No perdonas mi amor por decirte La verdad a quemar ropa Pero ya me cansé de esperarme a que dejes ese idiota Soy tu amante, lo sé, te conocí casada Pero eso no me impide sentir celos y rabia Es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana En la sala o en la ducha o en lo ancho de tu cama Y gastamos noches en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Solo quiero tener tus besos, tu calor sin despedida Quiero tu libertad para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor como me venga en gana En la sala o en la ducha o en lo ancho de mi cama Y gastar en un miloje en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastar en un miloje en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Y gastar en un miloje en caricias y besos No importa que me dejes en los puritos huesos Que te quedan en minoritas y besos No importa que me dejes en los puritos huesos y Mario gracias